Bueno, bueno, nos vamos Yeah, 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 unido Let's go, let's go Escuchame a porte, como está mi norte Este pasaporte, quiero Me mostraré el porqué, escuchame a porte Como está mi norte, este pasaporte Quiero, mostraré tantas rimas en un red de esquilas Masterizando piste, improvisando vidas Metalizando líneas, fue con la rutina Así todo el día sonando pilas Quiero ser uno, no quiero ser tú Ser un perruno, no ser un cerdo Sacar el orgullo, papas, soy lleno Pues último está el rapero Otro mensaje, puro lenguaje No cambia el distraje, no, no Disfruto del viaje de todo lo que yo tomé Poco contato y que me limita pa' llenar Tu ataque a los dos, grab de la estalla Grab de la estalla, grab de la estalla Tramito a mi aceleración, ya fue fruto de la improvisación Y marca el circuito, dice que estábamos alito Cerro punto de la superación Dale chuva, escucha la transmisión Entra en como a cada oración Sonando en el borde de la estación Seguí pa' la música en determinación Hey yo, escucha mi aporte ¿Cómo está mi norte? Vuelo Comentar cometer cuatro goles Estupendo como le sale a mi brother Puta esa te estima de salir calcón Eso es lo que tiene de seguro que no jode Es así, es Pilar Lopold Los tragos de puta, toda esa Cerco si te sale una mujer La mente siempre acaba de tenerla fresh Oh man Nada vino de arriba, todo fue al 100 Oh man Tirándolo todo en una pelme Tengo un precibo sin fin porque yo no sé Cuando voy a respirar para atrás Pero no me dejo a meter tanto el respiro Con la delante de que de mi hija Oh, oh Cien man, ¿cómo puede salir así? Los líderes son títeres de este sí La vida está jodida para ustedes ¿Por qué no pa' mí? Hey yo, escucha mi aporte Vuelo ¿Cómo está mi norte? Vuelo Y sin pasaporte Quiero Demostrar el porqué Hey yo, escucha mi aporte Vuelo ¿Cómo está mi norte? Vuelo Y sin pasaporte Quiero Demostrar el porqué Nico Luna También la guacha Ey Estamos acá No estamos acá Ready Aguanta el hip hop La música en realidad, hermano Muchas gracias por la verdad Ey Ahora con las manos arriba a todos Dice así Ey Ey He escucha mi aporte Vuelo ¿Cómo está mi norte? Vuelo Y sin pasaporte Quiero Demostrar el porqué Hey yo, escucha mi aporte Vuelo ¿Cómo está mi norte? Vuelo Y sin pasaporte Vuelo Demostrar el porqué Chagate a Ché No me voy a la próxima Ché ¡Eh!